El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, pronostica que durante toda la semana Nicaragua va a estar bajo influencia de sistemas de altas presiones. El fenómeno va a ocasionar incremento en la fuerza de vientos que van a estar presentes a lo largo de la semana en diversos puntos del territorio nacional. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, coincide con INETER y con respecto a las lloviznas en el Caribe nicaragüense se mantienen escasas. Mientras que el comportamiento de las precipitaciones mantiene algunas lluvias puntuales y escasas desde Río Blanco hacia la libertad tipo chubaco o llovina, algunas puntuales en Managua y el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día martes mantenemos un poco mayor de precipitaciones, pero siempre como tipo chubaco o lluvias ligeras aisladas que se podrán estar presentando desde Río Blanco, la libertad si una hacia Biduí, Caraguala y Blufir, algunas lluvias puntuales entre Masaya y Tipitapa. Para el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. El día miércoles tenemos muy pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando cerca de Guaspan hacia Ciuna y la zona de la libertad hacia San Juan de Nicaragua. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.